¡Suscríbete al canal! 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 Happy birthday to me. One thing. If you break Republic of I have a property of 85. If I can start an eye 100. Un gran mando, es un gran mando. Diváñjee, a gente tiene que hacer 50 euros. ¡Un gran mando, 50 euros. ¿Puedes hacer 50 euros? No, no, no. No, no. ¿Puedes hacer 50 euros? ¡Diváñjee, a gente tiene 50 euros. ¡Fish! ¿Qué es eso? ¡Puedes hacer 50 euros! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Esto, para mí no es... ¡No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Zivanti! ¡Alar que me da! ¡Pamos! 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 ¿Pamos arriba? ¡Pamos arriba! ¡Pamos arriba! ¡Pamos arriba! ¡No podemos hablar! ¡Pamos! ¡No me haces! ¡No! ¡No me haces! ¡Gracias!